Hola muchachos o muchachis, como me han sugerido en algún comentario, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Chachi Guitar, donde hoy abordamos la técnica del fingerstyle o fingerpicking. Sí, esa técnica que te acojona tanto y que hoy la vas a superar por fin. Porque es una técnica que los guitarristas solemos pensar, ya me pondré con ella cuando tenga más nivel. Es una técnica muy difícil y eso lo vamos a arreglar hoy mismo en este vídeo. Yo creo que los beneficios están muy claros, la guitarra como instrumento polifónico, podemos extraer muchas voces, varias voces y hay que intentar aprovecharlo. Pero nos vamos a quedar con dos voces, tocar bajo y melodía al mismo tiempo, ¿de acuerdo? Y el segundo problemilla no es una cuestión tuya, sino una cuestión nuestra, la de los profesores. Profesores como nosotros, que yo mismo he cometido ese error de intentar explicarle a un principiante la independencia del dedo pulgar, es decir, la voz que va a estar tocando el bajo, al alternar bajo, al alternar cuerda. Y no hay por qué complicarse. Podemos fijarnos en guitarristas de blues que tocan fingerstyle blues, ¿vale? Donde hay un bajo muy constante, que no está cambiando de cuerda, muy steady, muy uniforme. Y ahí reside la simpleza del fingerstyle, porque yo lo que quiero es que sientas, que sintáis la técnica del fingerstyle, el placer de tocar dos melodías, o el tocar bajo y melodía al mismo tiempo. De todas maneras, los ejercicios os los dejo en la web con sus tablaturas. Y si tienes más nivel, tenemos un curso de fingerstyle, llamado Secretos y Mecánicas, fingerstyle, enfocado a guitarristas con un nivel más intermedio. Pues venga, vamos a empezar. Vamos a empezar con la posición de mano derecha, ¿de acuerdo? La mano del fingerstyle o finger picking. Lo que quiero que hagas, independientemente de la guitarra, es que apoyes con tu antebrazo, que es lo normal, de esta manera, en el borde del cuerpo de la guitarra. Es decir, no estoy apoyando todo el brazo o todo el antebrazo así, tocando las cuerdas, parte de la madera de aquí, no. Estoy aquí en el borde, independientemente de la guitarra, como si estés con una eléctrica. ¿Por qué? Porque quiero un poco dejar la mano, la muñeca, así, un poco muerta. ¿De acuerdo? Ya verás por qué. Vamos a empezar con lo más sencillo, imagínate que estamos en un acorde de Mi, ya sabéis, Mi Mayor. ¿Vale? Y vamos a estar aprovechando las cuerdas de fuera, es decir, la primera cuerda, la más finita, y la sexta cuerda, la más gorda, las de fuera. Porque así puedo hacer un pinzamiento así. Fíjate. Así. ¿De acuerdo? Es como hacer esto. ¡Pam! Como de cocos, así. ¡Pam! ¡Pam! Como si estuvieses cogiendo algo como muy suave y muy delicado, así. ¡Pam! 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 Con esto estoy agarrando, pinzando las cuerdas de fuera. ¿Ves? Así, exagerando, ¿vale? Así. Vale. ¡Tac! 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 Me quedo solo con el pulgar. Este sería el primer paso. ¡Un! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Un! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a intentar a meterle una melodía muy sencilla, que va a ser una nota suelta, que va a ser la primera al aire. Si quieres el acorde, el acorde, pero fíjate que sin la mano, como estas dos cuerdas, estas dos notas forman parte del acorde de mi, pues si quiero, no pongo el acorde. Pero ponlo, pues si se te escapa. Es decir, a lo mejor puedes hacerlo exagerado. A principio, dices, vale, y luego vas calibrando, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es, el primer pulso, pinzamos al mismo tiempo pulgar e índice en la sexta y en la primera cuerda, ¿vale? El pulgar siempre va a estar, en este caso, como primer paso, en la sexta cuerda, ¿de acuerdo? Y ahora la melodía, en la primera cuerda, con el dedo índice, es decir, uno, dos, tres, cuatro. Pulso uno, pinzamiento al mismo tiempo. Pulso dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Muy bien. El segundo paso sería sustituir el dedo índice por el dedo medio, porque en principio vamos a estar tocando con un fingerstyle, un fingerpicking de tres dedos. El pulgar para bajos y índice y medio para las melodías. Ahora vamos a utilizar el dedo dos con el mismo ejercicio. Uno, dos, tres, y... Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. El siguiente paso sería alterar la melodía, alternar los dedos de la melodía, es decir, el dedo uno o el dedo dos, es decir, índice y dedo medio. ¿Cómo? Con el siguiente ejercicio. Vamos a estar tocando al mismo tiempo, en el primer pulso, pulgar más medio. ¿Vale? Segundo pulso, bajo. Tercer pulso, pulgar e índice en la segunda cuerda. Y cuarto pulso, pulgar. Repito, primer pulso. Fíjate, es mi dedo dos, ¿eh? Mi dedo dos. Dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Si quieres, puedes mirar la mano del mástil, ¿de acuerdo? Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres. Tú piensa que este patrón te lo puedes llevar a cualquier terreno, a cualquier zona. Si en lugar de tocar las dos cuerdas al aire, lo sustituyo por trastes pisados, por ejemplo, en el traste cinco, las dos primeras cuerdas y en el traste tres, estas notas forman parte de la pentatónica menor de mi, pues podríamos tocar un, do. Hasta ahora muy bien porque estamos pinzando la melodía al mismo tiempo que el bajo. Es decir, tenemos cuatro pulsos, primer pulso, segundo, tercero y cuarto. Y hacemos coincidir la melodía con el bajo. Pero, ¿qué pasa cuando tenemos la melodía entre esos espacios, entre esos pulsos? Por ejemplo, uno y dos y tres y cuatro. Y, pues ahí es donde entra el siguiente paso con este ejercicio. Para empezar muy sencillo, vamos a tocar. Uno, dos, tres, cuatro y. Y volvemos a empezar. Es decir, un, dos, tres, cuatro y. Uno, dos, tres, cuatro y. Uno, dos, tres, cuatro y. Uno, dos, tres, cuatro y. ¿Has visto? La melodía va entre los dos bajos, entre el pulso cuatro y el pulso uno. Cuatro y uno y dos y tres y cuatro y de acuerdo. Y ahí, en este caso, estoy tocando con el dedo índice, que es una técnica mucho más blusera, pero podrías tocar el dedo dos o cualquier otro dedo. ¿De acuerdo? Repetimos ejercicio. Venga, toca conmigo. Tres y un, dos, tres, cuatro y. Muy sencillo, con el mi mayor. Cuatro y. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro y. He puesto un mi mayor, porque con el índice, si se te escapan más cuerdas, pues no pasa nada. Fíjate. Va a sonar bien. ¿Vale? Afinas. Vas calibrando. Solo quiero una cuerda. ¿De acuerdo? El pulgar, si se te va. No pasa nada. Tú sigue. Y afinas. Calibras. Son las cuerdas de fuera. Por eso es mucho más sencillo, ¿vale? De agarrar y de pinzar. Ahora, el siguiente paso es combinar la melodía al mismo tiempo que el bajo, en su pulso, y entre pulso y pulso, con ese I. Un, I, dos, I, tres, I, cuatro, I. ¿De acuerdo? Vamos allá con este ejercicio. El patrón es el siguiente. Vamos a pinzar al mismo tiempo, bajo y melodía, bajo e índice. Pero la melodía va a ir al traste siete, por ejemplo. Porque vamos a estar descendiendo, ¿de acuerdo? Así que, primer pulso, índice y pulgar, y traste siete. Si quieres con el dedo dos o con el dedo medio. ¿De acuerdo? Es el primer pulso, es el primer pulso. Ya verás que es muy sencillo. Segundo pulso, bajo. Tercer pulso, bajo. Cuarto pulso, bajo. Y melodía. Al traste cinco. ¿De acuerdo? Repito, tres, I, dos, tres, cuatro. Porque ese es el patrón de fingerstyle. Lo único que voy a hacer es que en el I del índice voy a estar cambiando la melodía. Va a tocar los índices. Traste tres. Muy sencillo. Y traste cero. Así de fácil. Lo único que cuando vuelvas al patrón, el traste siete, al mismo tiempo, pinzamiento. Vamos para allá. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Repito. Al mismo tiempo, pinza-pinto. 1, 2, 3, 4, y 1, 2, 3, 4, y 1, 2, 3, 4, y 1, 2, 3, 4, más rápido 1, 2, 3, 4, y 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 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 De ahí también la importancia de la muñeca el estar así flotando ¿De acuerdo? porque si tocamos más cuerdas le da un sonido más apagado y por último un ejercicio donde vamos a estar tocando todo es decir primer compás porque el ejercicio tiene dos compases el primer compás vamos a estar tocando al mismo tiempo traste 5 y bajo de acuerdo primer pulso 1 2 y 3 4 y repito 1 2 y 3 y ese sería el primer compás y el segundo compás como puedes ver vamos a tocar un pequeño link donde ya combinamos estos dos dedetes de aquí es decir la melodía o el indique es pero con los dedos correctos porque puedes tocar con los dos dedos es decir incluso con un solo dedo con el índice que es muy blues como quieras de acuerdo y el segundo compás sería repito 1 y 2 y 3 y 4 4 y 3 y 1 y 2 y 3 4 y 1 y 2 y 3 y 4 y 1 y 2 y 3 y 4 y 2 i1, i2, i3, i4, i1, i2, i4, i1, i2, i3, i4, i1 1 y 2 y 3 y 1 2 y 3 4 y 1 y 2 y 3 y 4 y con esto yo creo que ya es suficiente si te atreves también podrías cambiar debajo por ejemplo este mismo ejercicio estabas en mí pues podrías cambiar ahora a que a la ahí y da igual si se te escapa imagina se me escapa da igual pero tú sigues ahí suave por ejemplo no es una primera introducción al mundillo latínica de finger style que yo creo que con estos ejercicios ya puedes sentir la mar de bien lo chachi que es tocar bajo y melodía al mismo tiempo claro que sí las tablaturas ya sabéis que las tenéis en la web para que le echéis un vistazo por si tienes un poquito más de técnica echad un vistazo a nuestro curso secretos y mecánicas finger style espero que te haya gustado lo puedes compartir con toda la peña buena comentar lo que queráis y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego chao